De los morenos, ya soñé de que las calles de moruro nos dejas enterar No te acaso de que yo tan soñando, de los morenos, ya soñé de que las calles de moruro nos dejas enterar Quiero cantar, cuando quiero enamorar, quiero bailar en el carnal Quiero cantar, cuando quiero enamorar, quiero bailar en el carnal Quiero cantar, cuando quiero enamorar, quiero bailar en el carnal Quiero cantar, cuando bailar en el carnal Quiero enamorar, la chorita morelita con las morillas, la de la central Quiero cantar, cuando bailar en el carnal La chorita morelita con las morillas, la de la central No te acaso de que muchos van soñando, de los morenos, ya soñé de que las calles de moruro nos dejas enterar ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós, muchísimas gracias Yo los espero mucho, ustedes saben Hasta siempre, queridos compañeros ¡Aplausos! 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 Es un artista múltiple, él toca el bajo pero también lo han visto ejecutar los instrumentos de viento. Me da mucha alegría compartir con él el escenario. ¡Aplausos! 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 Un de los instrumentos más representativos de nuestro país es indudablemente el charango. En las manos del maestro Alfredo Coque. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Un potosino esta vez con quien yo he tenido ya la oportunidad de tener muchas vivencias en escenarios internacionales y nacionales. Él ha sido parte integrante del grupo Los Carcas, ahora en Majalanta. ¡Aplausos! Como solista es un eximio guitarrista, yo lo aprecio mucho. Y tenemos esa comunicación, ustedes han podido apreciar entre guitarra y voz, que se conjuncionan en una sola melodía interpretativa. Tengo el orgullo de presentarles en la guitarra a Eduardo Llanes. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!